¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Su Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a chequear el tema Noche de Copas, Luna Diabla Me están diciendo que es una cumbia Y acá estamos también metiéndole un poquito a la cumbia Hay que escuchar un poquito de cumbia, hay que escuchar un poco de música Hay que incursionar en el mundo de la música Ya saben, esto es en vivo y en directo Acá está toda la gente poniéndole a YouTube Si no querés perderte ninguno de mis directos Lo que tenés que apretar es el botón suscribirse Y activar todas las notificaciones para que no te avise No, para que te avise Cada vez que estamos en vivo y en directo Padre, estamos en vivo y en directo Mi hermano Y también te aviso que me sigues en Instagram Que me sigas en Instagram Que mi Instagram es Macay Fede Que te lo voy a dejar acá en pantalla para que me vayas a seguir No seas colgado Acá está mi Instagram Que estamos a nada de llegar a los 13.000 suscriptores Así que anda a seguirme que ahí también aviso Cada vez que estoy en vivo y en directo Vamos a escuchar Noche de Copas Luna Diabla cuenta con 4.5 millones De visualizaciones Se ve que es un tema bastante conocido Acá está toda la gente poniendo Escuchando esto en cuarentena ¿Quién sigue escuchando esto el 2020? Debe ser un clásico de la cumbia Vamos a darle, vamos a escucharlo A ver con qué nos deleita Noche de Copa de Luna Diabla, papá ¡Papá! ¡Ojo! Creo que al final No te pido perdón Aunque a veces te llore y te jure mil veces Que nunca más No te pido que calles para que me la guardes Te amo sin peros Y Dios dirá Ya no te pido fe Es imposible Mirar el pasado Voy dejarle pasar No te pido que oír No te pido que oír es Y empezar de cero Sé que esta noche Yo hice un montón Pará, pará Muchas gracias Mariela Por la donación Muchas gracias por el superchat Mariela, Nina Que Neve Te mando Un beso gigante Ahí pusiste Feliz año nuevo Feliz año nuevo para vos también Feliz año nuevo para vos también Mariela Te mando Un beso gigante Encima te llamás igual que mi mamá Love you ¿Qué onda? Acá la canción Le dice Empieza Se nota Empieza medio erótico el video ¿No? 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 Pero como Como que Como que El tema va encarando a que Esta noche se va a ir de joda Y que pinta la fiesta esta noche ¿No? Por lo que estoy entendiendo Para que me la guardes Te amo sin peros Y Dios dirá Ya no te pido fe Es imposible Mirar el pasado Y dejarle pasar No te pido que vives Y empezar de cero Sé que esta noche Yo hice un montón ¿Qué onda? Fue una noche de corazón Fue una noche loca Desde otros besos Olvide tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de compas Una noche loca Desde otros besos Olvide tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Para, 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 para. El estribillo básicamente dice es una noche de copas que corte, es como diciendo que te gorrié, acá en Argentina gorrié es cuando te... Te son infiel, te meten en los cuernos, ¿entendés? Que en el estribillo básicamente le está diciendo me salí de joda, me escabié y te gorrié. ¿O no? ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡No! Yo pensé que era otra cosa, corte noche de copas. No, chicas o chicos, no se mamen y engañen a sus parejas porque está mal. Excepto que crean en el poliamor y en esas cosas. ¿Vieron que todos ahora se quieren hacer los poliamorosos? ¿Y nadie se banca la toma? Vamos con el tema porque si no me quedo hablando pelotudeces. ¿Qué dices? ¿Ahora es tu culpa? No te pido problema, tú estuve en motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche amor mío, no pude más. Che, man, el tema está diciendo, el tema es un tema que te gorrié, te metí los cuernos, salí con otro, ta, 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 no pude más, me mamé, salí con otro, no puedo creerlo. Que fue una torpeza, yo a ti si te quiero, nunca estaré de ella, yo me quise vengar, y el daño está hecho, te pido que olvides, amor podrás. Me gusta mucho el estilo de la guacha, aparte bonita. Ahora me parece que el chabón va a cantar algo como diciendo, si, tú me gorriaste, y yo te gorrié también, y yo también me mamé, y yo hice cosas mal, y tú también hiciste cosas mal. Me parece que alguna sí va a batir, ¿no? Algo así, como para mí que el chabón va a empezar, no, o no, o capaz que no canta nada y yo estoy acá flasheando cualquiera. ¡Oh, oh, oh! ¿Viste? Sí, sí, empieza el chabón, a ver qué onda. ¡Ah, no! Básicamente dijo de que él era el que, con el que se vio. ¡Es un tema re para agorrear a alguien! Tipo, después de escuchar el chabón, este tema, si tenés novia tenés que ir justamente a agarrarte a tu vecina, a la que trabajan en, ¿cómo se llama? En la despensa. Te tenés que ir a portar mal, ¿entendés? Tenés que ser infiel, porque te dan ganas de serle infiel a la gente. No, chicos, no hagan eso, por favor. Está bueno hacerlo arriba del capo del auto, ¿eh? Me gustó, onda. Es como que el tema, sí, es como que, bueno, chicos, igual no tengan una noche de copas y gorreen a sus parejas, porque no me parece una buena decisión, pero yo entiendo de que si por ahí estás en el boliche y ponen el tema, una noche loca, sí, viva la pepa esa, dale que va, y tomamos un trago y nos ponemos en pedo y toda la onda. Pero medio como que el mensaje de la canción es como, che, te gorré porque me puse en pedo y flashe, ¿no? Medio flashero el tema. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Muy bueno. Entiendo el mambo. Me gustó el tema igual, ¿eh? Va, me gusta. ¿Y qué ganas de serle infiel a mi novia? Nada, mentira. Nada, mentira. Nada, mentira porque si no me matas. ¡De aaaah! ¡Chicos! Se suscriben, le ponen me gusta y comentan. No le sean infiel a sus parejas, ¿me escucharon? La verdadera vuelta, baby, ya tú sabes, pa' que sepa. ¡Wow!